Muy buenas a todos, soy X89 y estamos aquí con un gameplay de Battlefield 4 online con mi primo Aircoco, mitad de la batalla. Hola, ¿qué hay? Nos ha costado. Sí, sí. Pero aquí estamos. Y nada, pues hemos recibido hoy el juego, el día de salida, y bueno, ya estamos dando vueltas por aquí por primera vez en el mapa. Ahora es que no conocemos nada, la verdad, de esto. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde vas? Pues nada, echándome un poco cómo va esto, ¿no? Tú que ya has hecho alguna partidilla que... Bueno, aquí lo veo. Este mapa es enorme. Como siempre. Desde aquí hace poco, pero no sé qué suba. Fue gráficamente espectacular como era de esperar. Y bueno, más vehículos que nunca por lo que veo. Muy activo el mapa. Yo vi asalto, ¿sabes? Sí, sí. Ahora si le das a la T, si tienes una mirilla secundaria, se te puede hacer zoom. Bueno, los francotiradores, si lo tienes puesto, se hace el zoom, otro zoom diferente, un poquito más mayor. Y, por ejemplo, en el de asalto, tiene otra mirilla que le puedes poner y acercarlo un poquito. Varios tiendas, ¿eh? Con mi rifle de asalto. Y si te acercas a otro lado, si te acercas a una pared y te asomas, vaya, estás en la esquinita justo y le das a apuntar, se asoma. ¿Cómo, cómo, cómo era? Si te acercas a una pared y estás cerca, vaya, estás en la esquinita, pero sin mirar, sin asomarte. Sí. Y le das a apuntar, se asoma. No hace falta que te salgas tú. Vale, te hace ya el movimiento. Vale, vale. Está muy bien. Vale, viene un barco. Supone que vamos a D. Sí. Uy, casi me he cargado uno. Uy, me han matado a mí. Ja, ja. Primera muerte. Vale, tú estás... Sí, sigo en el mismo sitio. Vale. Vale, es intuitivo volver. Tú estás de franco, ¿no? No. No. De asalto. Joder, ¿y haces mucho de ahí arriba? Hostia, un tanque. No, pero por si sube gente. Vale. Pero voy bajando porque... ¡Ah, me he hecho! ¡Ah! ¿Cómo ve cómo baja el tío este? ¡Fuck! Uy, casi me lo cargo. Uff. Uff. Rozando, rozando la primera baja. No momento nada. Nada, volvemos contigo. Muere. Vale, estoy... Vale, estás ahí... ...capturando bandera. ¿No? ¿O no, no? No están capturando bandera. ¡Está extendido! Un soldado de primera clase 4. ¿Abajo, abajo? Primera baja. Muy, muy buena. Ahí estamos. Creo que me lo han dado, vaya. A lo mejor no, eh. Como veréis, soy un poco manco. ¡Hostia! Como me he metido ahí el MVT Lau. Bastante manco. Estoy más acostumbrado a la PlayStation 3 para juegos así, pero... Bueno, que el Coco tenga... ...el juego, pues... Y al tener los dos un pepinazo de equipo, pues... ...hace que compremos ese juego aquí. ¡Eh! ¡Eh, que me disparan! ¡Mierda! ¡Hostia! Otra me han enfilado. ¡Uff! Me van a dar para el pelo aquí. ¡Ah, sí! Pues me contó la baja, eh. Me contó la baja 1-3. Bueno, bueno, bueno. ¿Se supone que ya tenemos los Battle Packs de oro o...? Sí, hay que meterlo. Es que hay que abrirlo. Hay una cosa rara y no sé cómo usarlo. Todavía tengo... ¡Uff! Otra baja. ¡Cabrón! Es que a veces... No sé si es que apunto mal o el juego va a regular. Pero... ¡Qué coraje! Un año disparándole y le dejo a uno. ¡A uno! Pues está muy bien lo de apuntar, ¿eh? Lo he probado ahora y... Muy efectivo. Yo lo he descubierto con... Bueno, lo de la... Lo del Zoom ese o un viril ya secundaria. Sí lo he visto ahora de asomarme y he dicho, ¡hostia! Claro. Por cierto, ¿qué te está sonando ahí que se escucha un pitido? ¿Un pitido? Sí. Sí, ¿como un árbitro? No sé. Ah, ¿de un árbitro, coño? Si es que casi no lo he escuchado yo. Como tengo los cascos. Ah... Sé que habrá terminado el Atlético... El Atlético contra alguien. No, vaya. El de ahora, vaya. Sí. Sí. ¿Qué dices, tío? ¡Mátalo! ¡Malísimo! ¡Mátalo! ¡Ay! ¡Ahí estamos! Bien, bien, bien. ¡Toma! La que te ha caído encima. Sí, sí, me ha caído ahí una buena. Aquí hay uno. ¿Dónde? Ahí está. ¡Jo! Otra baja. Sí, señor. Mío. La racha. Sí, mío. Aquí hay otro. Aquí hay otro. La verdad. Sí, malísimo. Está conquistando ahí la bandera. Mira tú cómo lo cae por detrás. ¿Cómo se me ha tañado en el cuchillo? F. Vale, pues ya es tarde. A ver, me lo he cargado con la pistola. Vale, vale. Toma, munición. Munición. Perfecto. Bueno, bueno. De momento no me va tan mal. Creí que iba a ser peor. 5-5. No, 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 no. No, no, no. Vengo. Vienen por ahí. Vienen por el túnel, por el puente. ¿Cómo se marcaba? A la Q. Vale. A la Q. Me estoy metiendo aquí en camisa de 11, ¿vale? Hostia, hostia. No, 5-5. Nada más. Uf. Estoy metido aquí. Más sitio. Ay, no lo vi. No te puedo revivir, mierda. Uy. Uy. Este es mío, coño. Si te pudiera revivir. Fue. Vale. Estamos aquí dentro del edificio. Muere. Toma ya. Ahí estamos. Galón de rifle de asalto. Vamos. Vámonos. Vámonos. Hostia. Uy, como me he enfilado ahí. A ver si fue el francoteado. Ah, cabrón. Hijo de... ¿Aún otra vez? Qué suerte. No quitan la bandera. Pende... Hostia. Qué cabrón. No lo he visto. Hijo de puta. ¿Cómo hace eso? Tengo más puntos que tú. Hermoso que es. Ya se va contigo. Se va contigo. Ya estoy. Me cao. Qué buena leche. Cuidado de granada. Eh, que soy tuyo, coño. Un disparado en un lado. Hostia. Qué bestialidad. Como se rompe todo, tío. Increíble. Vale, eso está molero. Bajo hacia abajo. Bajo hacia abajo. ¿Estás fuera? ¿Eh? ¿Estás tú fuera? No. Quieto, quieto. Eh, quieto, quieto. Oh, rifle francotirador. Qué cabrón. Qué cabrón. ¿Soy yo o los francotiradores brillan? De lejos. No. Ah, bueno. Eso es la mirilla. Mola, mola. Uf, aquí estamos muy puestos. Eh. Uf. Serás tú, ¿no? Eh, quieto, quieto, quieto. Me lo he cargado bien. Vámonos. Quieto. Vamos. 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 A ver. Eh, coge el ascensor. Sin querer. Es coge el ascensor con alguien, tío. Qué fuerte. Qué juegazo. Qué bien, tío. Y su lugar te he hecho. Hijo. Odio el juego. Odio. No lo vayas a dejar ya, ¿eh? A ver, vas a ser tú como el pro ahora. El pro... Jalísimo el pro, ¿eh? Eh, quieto, quieto, quieto. No dispare. Sí, buena gente, en verdad. Eh, de aquí hay uno. Míralo. ¿Qué dices, tío? Tomámoslo cargo. Jo, jo, jo. Jo, jo, jo. Mira cómo me lo juego. ¡Me lo juego! He venido a jugar. Fuera de juego. He venido a jugar. Salta, cabrón. ¿Por qué no salta? ¡Eh! Están subiendo las escaleras para arriba. Mierda, tío. Campero. ¡Uh! Están subiendo las escaleras los mamones, tío. Por ahí es por donde he muerto, más o menos. Ten cuidado que están subiendo para arriba. ¿Por qué no puedo salir? ¿No puedo salir a la tuya? ¿Eh? No puedo salir a tu lado. No, es que estoy metido en un coche y estamos todos ya... Ah... Mierda, tío. El fuego no quema, ¿no? Sí. ¿Eh? Ah, no, no. El fuego no quema. Vale, vale. Voy a ver si me voy a agarrar de ello. ¡Vamos! 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 ¡Venga, que te cojan! Me subió el ascenso. ¡Ábrete! ¡Ábrete! El de enfrente, ¿eh? ¿Cómo se abre? ¡Ah, vale! No, 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 no. ¡Dale, dale! ¡Dale, Calo! ¿Qué estoy esperando? ¡Ya no se abre! Cuidado ahora. Cuidado, ¿eh? Dale tú. No, 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 no hay nadie. No están todos nuestros. ¿Por dónde me he metido? ¿Por dónde me he metido? ¡Me la juego! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¿Qué decís? ¿Qué dices? ¿Qué dices vos? ¡Protudo, eh! ¿Dónde está esta gente? Eh, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¡Hay gente! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Arriba? En el otro lado. ¡Joder! Es que claro, te hay tantos bloques esto que... que ves puntos rojos pero... no sabes dónde están. Vale, vale, vale. Ahí vienen todos azules. En este Pro está más bien implementado el tema de tirarse en paracaídas. Sí. Es que el... Joder, el Battlefield 3 es una caga, ¿eh? La mierda. Eso era un... ¡Uf! ¡Vaya! Se lo curaron bastante mal. Fue un carajo ahí. ¡Qué voy a coger! ¡El helicóptero cae! ¿Eh? ¡Joder, sí! Uf, uf, uf! ¿Qué pasa aquí? ¡Dios! 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 ¡Madre mía! Destrucción 3.0 totalmente. O sea, he visto un caza pasar por ante mía y el helicóptero caer al lado mía. Esto es... la bomba. Increíble. ¡Qué juego! Ahora el reconocimiento tiene... Tiene C4, ¿sabes? Sí, ¿no? ¡Haz juego! ¡Uf, cómo mola esto! Te ven caer más rápido los tíos ahora, ¿eh? ¿No? Por el paracaídas. Parece. Ah, eso sí. Que es que antes te daba la vida. Es que está aquí. ¡Joder, cabeza fuerte! ¡Vamos al agua, al agua! ¡Al agua! Es que esto, 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 esto. ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mátalo, mátalo! ¡Ahí hay otro ahí! ¡No! ¡No! ¿Por qué me voy tan joven? ¡Mierda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno el apoyo! ¡Lo cargo a todo! ¡Ay! ¡Casi me lo cargo! ¿Qué dice? ¡Coco! ¡Coco! ¡Sálvame, Coco! ¡Mierda! ¡Me lo he matado! ¡Eres un cocozo! ¡Vamos a ver! ¡Visto! ¡Que hay alguien! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Se ha quedado pillado, creo! ¿Qué pasa? ¡Se ha pillado! ¡Se ha pillado! ¡Sí! ¿Pero tú entonces no cuentas lo que hemos hecho?